Hola a todos, muy buenas tardes acá en Perú, en España buenas noches, bueno en California creo que buenos días, en Florida es buenas tardes, así que hola a todos, estamos acá con nuevas entrevistas acá en el canal, Escapa y Descubre, y vamos a conocer un poco a tres norteamericanas que tienen raíces peruanas y que aportan mucho para el Perú, y también vamos a conocer un poco a una frestae que es campeona y que va a representarnos a los peruanos en un mundial, así que igual vamos a conocer a cada una de ustedes. Hola Liana, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Para toda la persona, Ariana le queda más español, así que no piense que ya, que no es norteamericana por si acaso, así que ella nos va a ayudar con una traducción. Claro que sí. Ok, perfecto. Hola Claudio. ¿Hello Claudio? ¿Se colgó Claudio? No creo que se ha quedado congelada. Pero se quedó congelada, ahí está. Ahí está, ahí está. Hello. Hello Claudia. Hola. Hola, mucho gusto. Hola Cata, ¿cómo estás? A los tiempos. Hola, buenos días. Saludos. Hola Macla. Hola, ¿qué tal? Hello chicas, ¿cómo estás? No sé si ahorita hablamos inglés o vamos a hablar inglés. Vamos a sufrir un poquito con eso. Sí, pero todo se fue, así que vamos. Ok, a ver, vamos a ver primero cómo fueron sus inicios jugando el fútbol. Ariana, cuéntanos primero desde qué edad jugaste. Yo empecé a jugar a los cuatro porque a mi padre le gusta mucho el fútbol y siempre ha jugado y siempre me dice que el primer regalo que me dio fue un balón de fútbol, entonces desde los cuatro empecé a entrenar y eso. Y a los seis estuve en mi primer equipo aquí en Jacksonville. Claudia, tradúcele por favor. I'll try. Yo lo mismo. Cuatro o cinco años y también mis abuelitos me regalaron un pelotas de fútbol también. Después de ahí, yo empecé a empezar de jugar. Ok, entonces por ahí cinco o seis años. Cata, ¿también? Hola, sí, aquí en los Estados Unidos es normal empezar a los como cuatro o cinco años. Yo empecé a los cinco años, pero cuando nació mi papá ya era un entrenador de fútbol masculino, de varones, y como yo no tuve la opción por otro deporte en mi casa, todos los niños tenían que jugar fútbol. Sí, sé que allá es normal que a los cinco años, acá creo que empiezan de los catorce años, si no me equivoco, acá, en Perú. Macla, ¿tú a qué edad empezaste? ¿Sabes? Porque también jugabas fútbol también. Sí, sí, bueno, desde niña también, exactamente en la edad no recuerdo, pero mi mamá fue la primera que me regaló un balón de fútbol y ya más o menos a los 10, 11 años que entré a un equipo de chicos, ¿no? De niños, hombres, yo era la única niña, ¿no? Y más o menos desde esa edad. Y bueno, el freestyle fútbol hace cinco años. Ok. Ahora, eh, Claudia, más o menos, eh, ¿a qué edad te convocaron a la selección? Voy a hablar en inglés. Sí, espero que puedan hablar. Sí, 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 sí. Ok, entonces, mi primera competición actual, como, fue en inglés. En 2018, creo que era... 20. ¿Cómo fue tu experiencia? Oh, bueno, eso fue cuando, eso fue cuando me metí en casa, I wanted to go play en Chile, but, like, the first time I actually trained with the national team, but, like, not into, like, a competition, I was probably, like, 18. So, when I, like, first got through 18, it was really fun, like, it was a great time, I really enjoyed it, so that's why, yeah, kept playing, I guess. Creo que se la pasó muy bien, que fue un buen tiempo, y que tiene buenas memorias de ellos. Pero no te chocó el cambio, porque creo que tú estabas en Italia, o no, o estabas en Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, ok, ok. I played in Italy last, more, like, last February, for, like, two months before the coronavirus, before COVID, so. Que no estuvo en Italia hasta el año pasado, justo antes que, antes de que empezó todo esto de COVID. Ah, ok. Tú, Catarina, la hija ilustre de Moro. Sí, um, oops. Ok, tell me the question again. Like, what was your, when was the first time you played with the Peruvian national team, and, like, what was your experience from it? Ah, sí. Desde 14 años, y mi papá siempre me llevé a la vidana como probar, pero yo era bien jovencita y flaca y no jugué bien, y, y yo pensé que nunca voy a llegar a la selección, pero, cuando tomé en serio en 2018, yo dejó mi trabajo para entrenar en la vidana con la sub-17, ah, para, como una manera de probar con la selección de mayores, y, ah, me convocaron para la Copa América, con Claudia, y, esa experiencia fue, no quiero decir difícil, pero, yo sentí muy nerviosa, como, la primera partida que yo jugué, ah, en, en la Copa América, en Chile, me sentí como me voy a llorar, como no, no quería ir al campo, porque yo estaba tan nerviosa, porque era un estadio lleno de, de chilenos, de fans, de, con, mucho bulla y todo, y, me sentí como, no puedo, no puedo, y cuando me piso al campo, ya me, como se dice, ya me sentí como, es normal, porque jugué desde los cinco años, sí lo sé, como jugar fútbol, y, me sentía, y de ese momento, ya, me, me quedé entrenando contra, con la selección. Ok. Macla, ¿de cuándo decidiste, dedicaste más al freestyle, que al fútbol? Bueno, yo, o sea, dejé de jugar fútbol, más o menos, cuando tenía, 20 años, por ahí, y dejé de hacer deporte, dos años, ¿no? Entonces, por un tema de estudio, y es ahí donde conozco el freestyle fútbol, entonces, yo ya no jugaba en ese tiempo fútbol, no, no es que, bueno, no es que haya tomado una decisión de, dejo el fútbol para hacer freestyle, sino que, ya estaba sin hacer deporte, ¿no? De hecho, gracias al freestyle, es que he vuelto, de nuevo al fútbol, este año también voy a jugar, este, para el municipal, ¿no? Entonces, este, más o menos fue así, ¿no? Que por un tema de, de querer hacer deporte, es que me meto a hacer freestyle fútbol. Ahora, Arianna, tú has venido acá al Perú, ¿qué tal la, la experiencia de venir acá al Perú? Creo que estabas en Trujillo, ¿cómo viste el ambiente futbolero acá en el Perú? Sí, mi padre es de Perú, él es de Trujillo, entonces, intentamos ahí, una vez al año, si podemos, cada dos años, más o menos, comparado aquí a Estados Unidos, lo que noto, es que ahí, hay mucha pasión, el ambiente del fútbol, el ambiente del fútbol, da igual donde estés, en la calle, en un parque, en el club, siempre hay niños jugando al fútbol, y me encanta, porque es muy fácil, poder entrenar, y seguir jugando, aunque esté en otro país, hay campos de fútbol, donde estés, vas caminando, y ves a los niños, a los jóvenes, con su balón, y no sé, eso, siendo, como siendo alguien, que me gusta tanto el fútbol, pues, te inspira, y te motiva, y me gusta mucho, ahí el ambiente del fútbol. Ok. Igual, Claudia, cuando, viviste, porque supongo, que ha sido un partido, de acá en Perú, de fútbol, o no has visto, un partido de fútbol, acá en Perú. Hablamos en inglés, pero es ok. I went to Universitario, versus Alianza Lima, y fue realmente increíble, y como ustedes estaban diciendo, los fans, están tan apasionados, sobre el soccer, así que fue una experiencia muy genial, especialmente, porque es un derby, ¿sabes? Así que, sí, un gran juego, para ver. Lo que entendí, es un clásico, Alianza y la U, dijo igual, que los afortunados, son como, que tienen mucha pasión, y eso le gustó también a ella, entonces la pasó muy bien. Pero, a ver, Claudia, entre Estados Unidos, Italia, España, y Perú, ¿dónde crees que se vive mucha pasión? No sé, no sé, no sé, ok, probable más o menos, Italia, España, y Perú, la misma pasión de fútbol, Estados Unidos, que ahora, estás creciendo, en Estados Unidos, pero no tanto como, Europea, o Perú, o Sudamérica. Creo que Catarina fue, es hincha, o creo, de Cristal, creo, o le vi camiseta de Cristal, esporte en Cristal. Tengo una familia, ¿cómo se dice? Divided, porque, la mitad, como tengo familia que apoyan a la U, Alianza, Sport Boys, Cristal, y, cuando me voy a un partido, siempre ellos tienen una, una camiseta para mí, para poner. Ah, es diferente equipo. Sí. Pero, esos partidos, es, ahí hay mucha pasión, pero, yo fui al, al partido, Colombia contra Perú, en el Estadio Nacional, y, ese fue, un ambiente, wow, porque, el partido empezó, creo, a las siete, pero yo, yo, mi familia, yo, tenía que llegar, a las cuatro, porque el estadio, estaba lleno, de peruanos. El tráfico, era una locura, y después de partido, el ambiente, por toda la noche, era, como, mucho bulla, mucha fiesta, todo, me encantaba. Y, extrañas eso, supongo. Sí, pero, eso cuando fue a ver, yo estoy hablando, de los varones, cuando estaba, clasificando, para la Copa Mundial, para ir a Rusia. ¿Estabas en ese partido? Sí. Wow, qué emoción. Sí, sí, fue loco. Wow, qué. Marcle, tú, bueno, sabemos que, eres hincha de Municipal, por las razones, pero, qué partido, sí, qué ha sido, qué has disfrutado un montón, ya sea de hombre o mujeres. Hombre o mujeres, la verdad, es que, hace mucho tiempo que, no sigo, o sea, la Liga 1 de, de varones, no, de hecho, cuando era más pequeña, era hincha de la U, no, creo que una vez fui a ver, un, este, he ido a ver, este, Libertadores, aquí, en el, en el, en el Monumental, ¿no? Y, y fui a, a Oriente, ahí, con la hinchada de Oriente de la U, ¿no? Y, creo que fue contra, U de Chile, si no me equivoco, pero hace años, te hablo, hace muchísimo tiempo, y ahí no he ido mucho al estadio, o sea, no, no sigo mucho el fútbol, este, de aquí, de Perú. Luego, un partido que me gustó bastante, fue, de femenino, el, o alianza que se jugó en el Nacional, ¿no? De hecho, para todas las chicas que jugamos fútbol, eso fue un gran avance, ¿no? Y creo que, que muchas lo, lo, lo vivimos de verdad, entonces ese fue un, un muy buen partido. Ahora, la pregunta, Arianna, hincha de qué equipo eres? Acá, si tienes algún equipo preferido, porque supongo que, que cuando ya, vengas acá, convocada y todo en el Perú, vas a tener que elegir por un equipo. Aún, como, igual que ha dicho Cata, tengo familiares de diferentes equipos, entonces, es difícil escoger o no, y, entonces, ya veremos, pero, eh, un partido que sí fui a ver, que estuvo en Trujillo, era Perú contra Bolivia, y, también quería solo comentar, que era increíble, no creo que había, ido a un partido así, en plan, igual, teníamos que llegar horas con antelación, porque estaba lleno el estadio, las calles, pero, nunca me voy a olvidar esa experiencia, porque eso, aquí no se ve eso, y, y tengo muchas ganas de que las cosas, pues, vuelvan a normal, para que, para que podamos disfrutar otra vez de esas experiencias y partidos así. Perfecto. Ahora, chicas, vamos a hablar un poco, ya, de, decir algunas cosas, eh, para mejorar el fútbol juvenil, pues, es que ustedes, ya, vienen de otro sitio, y saben, la realidad que hay en el Perú, pero, no tanto el punto de criticar, sino el punto de, eh, aportar algunas ideas, para, para poder mejorar, por ejemplo, eh, lo que yo estoy haciendo es, buscar, eh, algunas, eh, personas que tengan, no sé, ya peruana, o que estén con pares peruanos, para así mejorar la selección, y podamos ser un papel en la Copa América, o, o una Libertadores, así, y que Perú, poco a poco, esté en su nombre, en lo alto, como uno de los mejores Sudamérica, del mismo nivel que, que Brasil. Entonces, más o menos, Arianna, tú estás ahorita en la universidad, ¿verdad? Verdad, sí, estoy mi tercer año, aquí en la universidad. Ok. Eh, ¿sabes algo, del fútbol femenino, en el Perú? Honestamente, no sé mucho, y eso es lo que, lo hace un poco difícil, porque yo siempre he querido, pues, tener esa oportunidad, de aunque sea, como, probarme, y que me den esa oportunidad, para que pueda ir a jugar, y creo que, como ha dicho Claudia, recién está, como, creciendo todo ahí, en plan, entonces, por eso, como no he escuchado mucho, pero, en estos últimos meses, he escuchado un poco más, porque veo, más interés, como en las redes sociales, he visto que han puesto más cosas, y eso, entonces, yo creo que deben seguir haciendo esas cosas, e intentar a buscar, como tú dices, gente de la nacionalidad, que a lo mejor no está en el Perú, pero tiene mucho interés para jugar, porque yo, por años, he estado intentando, y recién que la gente, me ha empezado a contactar ahora, pero, con mucho interés, de tener esa oportunidad. Sí, porque hemos visto, bueno, he visto tus videos, he visto videos de Claudia, también, es un muy buen 6, o sea, su número es favorito, supongo que es el 6, ¿cómo llegó tu número 6, en la selección? Wow. ¿Tiene un significado? I'll speak English again, if that's okay. No, you're good, you're good. So, I like, played my first, we had like, this little tournament in Peru, where we played like, the other clubs, and, at that time, I was playing, I was just like, a number 6, like, deep midfielder, so, they just gave me, number 6, because like, I also, Renato Tapia, is, I'm pretty sure, 6, on the men's national team, and he's also, defensive midfielder, that's why they just, gave me the number 6, and I just, stuck with it, further there. Lo que dijo, es que estuvo, jugando una competencia, como un pequeño torneo, ahí en el Perú, y solo le dieron, así el número 6, para jugar, como, más atrasada, en el medio campo, y desde entonces, pues ha quedado, con ese número. Ah, que también, en Zaragoza, también tiene el mismo número, o... Do you have, that same number right now? Oh, no, no, I'm 6, estoy 16, en Zaragoza, pero, but they only gave me, a couple numbers, to choose from, so... Que es 16, ahora, pero probablemente, se quedó, como, con el 6, me figuro, algo así. O sea, ya te encanta, el 6, ya, ya está, ya. para sacar tu marca, así como, es, 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 algo así. Cata, tú tienes, 13, si no me equivoco, o, o, cambiaste. Siempre está cambiando, como, como tu punto de mejorar, pero, mire, ok, I'll start like this, mi, como, yo, 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 yo estoy, como, ok, sorry, thoughts. Inglés, si usas inglés, hemos contratado a nuestra traductora y a Arianna. Sí, mira, yo nunca estaré aquí si mi papá no me puse a jugar cuando tuve cinco años, y, desde pequeña, mi papá quería que yo, yo sea una goleador, que quiere que yo mete goles, y siempre me puse el número nueve, y todo, toda mi juventud era número nueve, y, después, de llegar a la selección, el profe de arriba, me dijo, tú no eres delantera, tú eres defensa, y yo dije, no, quiero meter goles. Qué gran cambio ese delantera para abajo, o sea, ala. Sí, pero fue un año en mi, ¿cómo se dice? ¿Universidad? ¿Adactación? ¿Universidad? No, no universidad, community college, como mi colegio, yo fui a un colegio, y tenía un entrenador que él me dijo que yo soy mejor, como defensa central, y yo jugué un año, y me diverté, porque siempre, con la otra defensa central, ella quedé atrás, y yo siempre, me fui por arriba para atacar, y meter gol, y de arriba me puse como, casi igual, como cuando tenemos, cuando tenemos tiros de esquina y todo, él me pone arriba, puedo. O sea, eres como Sergio Ramos, eres como Sergio Ramos, así. ¿Sí? ¿Igual? ¿Parece? Algo así. A ver, o sea, que meter gol y todo eso. Más tatuajes. bueno. Claro, porque si él también es back, o sea, él defensa, y también hace goles cuando sube, entonces también, ahí está. Perfecto. Macla, estuve, cuando juegas fútbol, ¿en qué posición vas a jugar? ¿En qué posición normalmente juegas? Bueno, juego de volante, de extremo, o de lateral por derecha, ¿no? La última vez que he jugado, ha sido lateral por derecha, pero esta vez, con fe, juego de volante. Igual, yo me siento más cómoda jugando de volante, ¿no? Entonces, ya ahí veremos cómo, cómo el profe lo maneja, ¿no? Ahora, te voy a poner una pregunta muy difícil, Macla, ¿qué pasaría, ya, el municipal, llegan a Libertadores? Y justo, hay un torneo de freestyle. ¿A cuál irías? Justo coincide, en el mismo tiempo coincide, son diferentes países, porque, así que, ¿qué harías? ¿Qué harías? Complicada, esa pregunta. yo creo que el hecho de ir a uno a Libertadores, no pasa muy seguido, ¿no? Con el tema del freestyle, todos los años, hay campeonatos mundiales, a los cuales es un poco más accesible poder ir, ¿no? Entonces, yo ahí, sí elegiría ir a Libertadores. Ok, perfecto. Danix está contenta con eso, con ese repuesto. Claudia, cuando tú digas que es acá en Perú, ¿qué cosa mejor dicho mejorarías para que el fútbol souvenir peruano sea potencia como, no sé, como en Italia, como España, como Estados Unidos, ¿qué mejorarías? Ariana. Oh, yeah. So, like, oh, no, I, oh, just like, if it's okay, if I answer that. Yeah, of course, I got you. Okay, I don't know, I, the last time I talked to Professor Adariva was when I was choosing what team to go to, this past January, I don't know what his plans are, necessarily, but I believe, like, to be better as a team, like, it's good that he still has microcyclosis and everything, but I feel like there's other teams, like Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia, that are having friendlies within each other, and I feel like if we had the opportunity to have friendlies against any other South American team, it would help the team so much as well, because, yes, it's one thing playing together, but it's also like playing together and then putting it on the field against other countries, and so I really think that would help a lot. what I just said, it's that she thinks that the Perú should be playing more friendly matches with other countries from South America, because there are other countries that already are doing that, and that it's one thing to train with your team, and clearly it's another thing to play in the field and to be competing with other teams. Yes, we're going to play against Ecuador, I believe, if I'm not mistaken, against Ecuador for a couple of weeks or a couple of weeks we're going to play against Ecuador. So, we're going to play right now. You're going to see with the issue of Perú, because you can't come because you can't come because of that because of the pandemic still can't come. But, yo sé que sería un equipo muy bueno que venga Claudia, Catarina, Ariana, sería, ah, bueno, también Pirinas, eh, y, no me acuerdo cómo se llama la de Portugal, la que te utilizaron, Catarina, ¿te acuerdas cómo se llama? La de Portugal. ¿Lily? Oh, wait, wait, Portugal, ¿quién? La que te utilizaron, te utilizaron con una chica de Portugal. Lili, Lili, Neira. Ah, ya también, a la Lili, Neira, también con ella, sería un gran equipo y tenemos, eh, para poder competir con, con otras, yo tengo la esperanza que sí, o sea, además me comentan de que, eh, en Estados Unidos hay más peruanas, eh, que pueden sumarse para, para la selección. Ahora, supongo que en un futuro seremos como, como Francia, donde la base no es netamente de Perú, sino de otros sitios. Sí. Ah, sí. También quiero decir que, mira, en Perú, sí lo vi, que hay muchas chicas talentosas, porque cuando estoy en, en provincia, visitando a mi abuela, yo empezó a jugar allí con los, los varones, porque no, no había un equipo femenino, pero había, había algunas chicas que jugaban muy bien, pero con el tema que no hay mucha oportunidad, porque, mira, si él juega profesional, no va a ganar tanto por, comprar un casa, un carro, algo así, no, no dan un sueldo tan grande así, por eso, las chicas elegir a trabajar normal, no, no, no quieren seguir jugando fútbol. si necesitamos en Perú que, tener más, ah, oportunidades para las chicas jugar, y creo, para avanzar fútbol en Perú, las chicas deben jugar desde cinco años, seis años, en equipos, total, como ahora estoy entrenando aquí, es como un nivel bien bajo de niños, pero son, los chicos son de cinco años, seis años, siete años, ocho años, bien chiquititos, y no saben jugar, yo estoy ayudando, como patear, y como ponen sus posiciones, son bien lindos, pero todos los padres están ahí apoyando, y en Perú, necesitamos más padres, abuelos, tías, tíos, sobrinos, sobrinos, que apoyan a los chiquitos, que, que se juegan, y creo, eso es una cosa, porque mi, como se dice, mi bisabuela, great grandma, siempre me dijo, ¿por qué no juegas volley? Fútbol es por los hombres, tú tienes que jugar volley, y no, no quiero jugar volley, soy muy mal con mis manos, y creo que, esa ideología, va a cambiar, muy pronto, porque si hay más, clubes femeninos, ahora, pero, necesito más, más chiquititas, y, ¿cómo, y cómo te va, en esa faceta, como docente, como, como maestra, de, de, de fútbol, ¿cómo te va en eso? ¿Cómo, cómo, te ves un futuro, siendo entrenadora? Mira, siempre dijo, desde niña, que no quiero ser entrenador, como mi papá, porque mi papá, es entrenador, como 30 años, y yo dije, no, no quiero hacer eso, afuera, en el frío, y todo, pero mira, los niños, me da tan, ¿cómo se dice? Tan, ¿cómo se dice? Felicidad, alegría, felicidad, que no puedo, mira, ayer, una niña, estaba, era defensa, de, de ocho años, y el otro equipo, se metió un gol, pum, puse a llorar, y gritar, y se fue al campo, y dije, oye, chica, mira, estás bien, que estás enojada, porque eso, es como una emoción, bien, porque mira, tú quieres mucho a tu equipo, tú quieres a ganar, está bien, pero no puedes salir del campo, ya, ustedes son menos, menos uno, y ahí no querían regresar al campo, estaba ahí, estaba llorando, ok, next, ah, pero, digamos que no, no te ves como, no sé, supongamos, un entrenador, en un futuro, unos diez años, una entrenadora de la selección peruana, no, no sé, no, eso, necesita mucho, dedicación, mucho, muchas clases, tiene que, no sé, tiene que estudiar más, es como, like, yo siempre estoy estudiando mi posición, y un entrenador tiene que saber todo, por afuera, por dentro, de todas maneras, como, como si, elegir el mejor goleador, la mejor arquera, like, todas esas cosas, y creo que, creo en el futuro puede ser, pero no, ahorita no, estoy, no cierra esa posibilidad, no cierra la posibilidad de que, que puede ser, no, no sé, puede ser buena idea, pero también, ese es un buen punto, que cada chica debe pensar, en, quedar, cerca de la selección, en una manera u otra, del futuro, porque puede, tenemos como, una fundación, para apoyar a chicas, buscando becas, en otros países, podemos, like, así me gusta pensar, en ayudar, a las chicas del futuro, como, porque ahora es como, un poco tarde, no tengo los, ah, como, resources, los remedios, y para, para hacer mucho, pero, siempre estoy conectando, con otros peruanos, otros peruanas, que, pueden dar oportunidades, a las chicas, en Perú. bueno, quien sabe, si Katarina, nos lleve al mundial, sería muy interesante. Eso sería divertido. Klaia, ¿tú, tú, 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 tú enseñas también, o, solamente, de, aparte de fútbol, qué además haces? Claudia, aparte de, como, playing soccer, sí, ¿tú, como, coach, o, ¿tú, ¿Te gustarías cualquier otra cosa? Como, a veces entreno a los niños pequeños. Como, no tengo mi propia equipo. Pero, como, usualmente, los niños pequeños, como mi equipo de club, cuando me vuelvo a casa. Así que eso es realmente. A veces cuando vuelvo a casa, me ayuda a entrenar a los niños pequeños. Pero no tiene su propio equipo ni nada. ¿Te gustaría? Oh, sí. Sí, me encanta enseñar a los niños pequeños. Es muy divertido. Es increíble, porque algunos de ellos pueden ser tan joven y ser realmente buenas. Pero, como dices, no saben realmente cómo jugar. Pero es muy divertido ayudarles a aprender y enseñarles cómo jugar fútbol. Sí, mira, había una chiquita que estaba jugando bien contra los varones y yo acerqué a los padres. Y yo decía, ¿de dónde eres ustedes? ¿De qué país? Porque en Estados Unidos puede ser de cualquier país, ¿verdad? Y ellos me dijeron que la mamá era de Colombia. Y dije, tiene que sacar papeles colombianos. ¿Qué puede jugar como para la selección colombiana cuando es más grande? Y los padres dijeron, sí. Y dije, sí, puede ser mujer, esa chiquita tiene ocho años si está jugando bien y debe, ¿cómo se dice? Develop sus talentos. ¿No has pensado sacar una empresa de representación o una agencia así, de scout? ¿Scout? No, no. No. Perfecto. Más de competencia, entonces está bien. Yeah. Ariana, ¿tú también creo que te has enseñado a niños también? Sí. Yo ahora mismo, aparte de jugar para mi universidad, estoy ayudando con unos equipos también pequeños de chicas y chicos. A veces ayudo a los que tienen cinco o seis, a veces siete o ocho, nueve o diez. Pero igual que ha dicho Cata, para mí es una inspiración porque yo me acuerdo que yo empecé ahí también y poder ayudar a estos niños que algunos de ellos ves que tienen talento y tienen ganas de seguir adelante. A mí me encanta porque yo quiero ser como un ejemplo para ellos que si siguen trabajando y se proponen a llegar donde ellos quieren, que todo es posible. Entonces, yo creo que de mi parte me gusta porque me siento que estoy apoyando a la siguiente generación y me lleva a donde yo he empezado y es una motivación. Me encanta. Perfecto. Makla también enseña freestyle y ahora nos va a compartir nuestra profesora. Así que, Makla, primero, ¿cómo es eso de que estás enseñando freestyle? ¿Qué le enseñan a niños? ¿Qué tal la experiencia? Porque una cosa es enseñar el fútbol y otra cosa es enseñarle freestyle. ¿Qué tal? Sí, bueno, recién arranqué con eso este año porque antes había gente que me preguntaba y a mí al principio obviamente me daba un poco de miedo, supongo, porque yo no he tenido ningún entrenador de freestyle. Es como que yo he ido viendo cómo, o sea, de qué forma a mí se me acomoda entrenar. Entonces, como que no tengo un ejemplo, ¿no? Entonces, en base a mi experiencia es que yo he empezado a dar clases. Tengo, he dado clases a niños y también a gente ya adulta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tengo niños y personas más grandes y súper bien, ¿no? De hecho, como tú dices, es muy distinto. También he enseñado fútbol, ¿no? Ahora con la coyuntura, pero un poco más personalizados, un poco más de técnica. No un equipo, sino a perfeccionar técnica de los niños. Y súper chévere. A mí me gusta. Me gusta bastante enseñar en general, ¿no? Entonces, ¿tú crees que aprenderemos nosotros? ¿Todavía tenemos tiempo para aprender? De todas, de todas. Sobre todo el freestyle fútbol, de verdad, cualquier persona lo puede aprender de cualquier edad, niño, niña. En serio, el freestyle fútbol solo es práctica, ¿no? Aprender un poco las técnicas, cómo se hace y practicarlo. Porque he visto sus Instagram de cada uno, de Ariana, de Clave y Catarina. Algunas ahí han hecho a una pirueta. Clave ha hecho ahí que también he visto su ídora que aquí voy a poner. También Catarina he visto, pero la que hace más es Ariana. O sea, Ariana es la que he visto. ¿Así? Bueno, bueno. Así que voy a poner también. Pero, a ver, ¿crees que nos puedes enseñar? Más o menos para que sepan un poco tu talento. Sí, claro que sí. Bueno, supongo que aquí las chicas deben dominar, ¿no? Como tú me has dicho, deben ahí hacer sus dominaditas, algunos trucos, ¿no? Así que, bueno, yo les voy a enseñar lo que sea. A ver. Dígame si se ve, por favor. Sí, sí, se ve. Sí, sí. No, 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 no. Eso. Yeah. Nice. Una vez la reté y me dejó humillado. La verdad, yo la reté una vez y me dejó humillado. Así que, me ganó. Eso es lo que nunca me salió. Eso es lo que no es imposible. No, es imposible. Wow. Claudia, your turn. Clara también. ¿Qué haces? Oh, my God. So, wow. Wow. Uy, se me ha quedado un poquito. Quien, quien la reta? creo que vi un video de Claudia si no me equivoco, que también está haciendo, espérate, no sé dónde dónde lo encuentre, o no wow wow ahí, un poquito un poquito me está resbalando el el balón por el piso, pero ahí espero que espero que les haya gustado un poco de freestyle a ver, acá hay un video no sé, si puede, a ver dar un toque déjame ver Makla, ¿cuánto tiempo has dedicado para llegar a este punto? bueno, tengo cinco años entrenando bueno, que conozco el freestyle y ya hace más o menos cuatro años que ya pensando en competencia entonces más o menos entreno de tres a cuatro veces a la semana dos horas ¿sola o con otras personas? a veces sola y a veces con un compañero que también me hace freestyle fútbol ¿no? pero la mayoría de veces sola ok, bien increíble y la aprendiste viendo la aprendiste viendo aprendiste viendo este Makla no, con este compañero en realidad dos amigos ellos me me fueron guiando ¿no? oye, esto, esto vi algunos videos aprendes los trucos básicos y ya luego tú ves o sea, vas marcando tu estilo ¿no? y vas viendo otras opciones las combinaciones que puedes hacer yo creo que es más como informarse ¿no? y cada vez vas subiendo más más de nivel a ver acá hay videos ya que voy a poner este para cuando ellas vean al Perú se puedan retar ya más o menos a ver a ver bueno sale no sé si sale la imagen ¿el de Claudio? sí ¿no sale? ya o sea esa es una ahí está ¿cómo la ve? ¿cómo la ve? ah, buena ahí está ok, Claudio yo hago ese truco la maestra el jurado 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 por favor muy muy bien o sea yo hago ese truco pero lo hago distinto ¿cómo distinto? o sea ella lo hace desde el pie ahí yo lo hago como dominando y paso el pie ¿no? por ejemplo así en plan en vez de agarrarla tú ya la estás dominando o sea la domino y ahí la mando claro así claro ok pero súper bien ese truco es es difícil en verdad este truco ok ahí tenemos ya así que entonces ¿cuántos puntos le pones a Claudia? ¿cuántos ¿cuántos puntajes le pones? del 1 al 10 10 ¿ah? súper bien perfecto exacto esa Claudia es 10 ahora ahora la la otra también que reta a ver a ver a ver ahí está ¿cuántos puntos le pones a la ahí bien ¿ah? también eso el otro truco bien bien ahí está dame ¿qué puntaje le das? es como como por uy no 11 11 bien está intentando buscar el de Katarina también pero el de Katarina oye súper bien porque ahí hace hace todos los trucos básicos de pies de freestyle de fútbol hace la vuelta al mundo el hop el o sea el otro es como que una variación del crossover y súper bien esos son los trucos básicos del freestyle de fútbol o sea de hecho la mayoría se demora uno o dos años en aprender esos trucos ya súper súper ya cuando tú me enseñes ¿ok? me das sí de todas de todas también buen alumno también sería buen alumno también Ariana sería buen alumno sí sí ya las chicas se contactan conmigo ni que vengan a ya está y obviamente acá también Katarina no se va a salvar también encontramos el video de Katarina ya este a ver oh no no pero el final me gusta el final me gusta el final me gusta después fue un entrenamiento y mi amiga dije pon mi pan hazlo hazlo no pero me gusta su cómo finaliza estoy terrible juggling el truco de la bicicleta bien oh sí eso detrás me encanta ahí está ahí tenemos y bueno a ver comentanos un poco sobre el evento que tienes ya yo voy a poner la publicidad pero comentanos un poco de a dónde a dónde va a ser todo sobre qué fecha va a ser si tienes un evento una rifa algo a ver claro sí bueno voy a participar en el mundial de freestyle fútbol que se va a realizar en República Checa en Praga del 16 al 21 de agosto no este bueno ya tengo dos marcas que me que me están apoyando con el tema del pasaje pero obviamente falta el tema de del estadía la alimentación es por ello que estoy realizando una rifa de hecho ya lo publiqué hace unos días en mis redes sociales no la rifa hay seis premios de hecho el premio así más chévere es que estoy rifando un Apple Watch de ahí estoy también dos camisetas del municipal originales luego una beca por seis meses en el en el club La Cantera cuando todo se reactive para que sea presencial luego otra beca de tres clases personalizadas de freestyle fútbol que obviamente yo las voy a dictar luego está dos todo el pack de bebidas energizantes entonces para toda la gente que quiera apoyarme me puede colaborar también pueden compartirlo para que más gente sepa que voy a representar al Perú en este mundial sobre todo también para que haya más difusión aquí no no somos muchas chicas que practicamos freestyle como tal entonces a mí también me interesaría eso de que más chicas se animen a practicar esta disciplina que la gente conozca de que de que hay una representante que va a ir al mundial ahora si ella por ejemplo alguien de extranjero quiere quiere apoyarte le guardas claro obvio obvio todo va a estar ahí ya registrado y y si la gente de fuera también quiere apoyarme y se ganan algunos premios el premio va a estar ahí esperando ver la forma de cómo de cómo poderlo enviar ¿no? entonces todo ya se coordina igual cualquier cosa ahí sale mi número el ya me pueden escribir por Instagram por Facebook creo que ahora todo es mucho más accesible ¿no? ok entonces también cuando vuelva se vuelva a ver el video ahí tiene el yape la cuenta de BSP cuenta interbancaria bueno lo que falta creo que la cuenta internacional faltaría ahí hay una cuenta que también un código para que te puedan te puedan yapear este por otro banco de otros países ah ok y ahí voy a voy a jugar bien eso para para colocarlo claro claro porque sé que hay muchas personas este te quieren apoyar porque bueno primero estás representando el Perú y segundo bueno porque eres peruana y sería muy chévere que nos traiga la copa bueno la copa mundial de freestyle a ganar Perú y entonces así ayudamos a que ya de una vez dejemos el machismo y pongamos que que sí que sí podemos llegar muy lejos ahora chicas ya más uno para para finalizar lo que quiero es un mensaje cada una ya sea en español o inglés un mensaje a las niñas que les gusta el fútbol pero tiene un poco de miedo porque todavía hay países hay lugares provincias que piensan que las mujeres no pueden jugar el fútbol entonces queremos romper todo eso y ustedes son las principales protagonistas para decir no están equivocados las mujeres pueden llegar muy lejos porque por ejemplo Claudia está jugando en Zaragoza entonces Catarina San Francisco si no me equivoco Catarina si estoy entrando con un club aquí pero tengo una lesión en mi rodilla que creo que ojalá puedo jugar pronto pero si tú tienes sangre peruana ya pronto te vas a curar igual arena que juega en UNF y así que ustedes son la cámara está para ustedes primero un mensaje para todas las niñas si tiene alguna frase especial listo ok vamos a a ver vamos a empezar con Claudia Claudia si está lista no para otras no si es ok puedo decirlo en inglés y si puedes traducirlo por favor ok bueno todas las chicas que quieras play soccer i think if like no matter what even if you're scared like you should just go out and play and don't let fear you know take over you and not you know give you the chance to play i think you know it's beautiful sport to play and no matter what people think you do you and if you love it just keep doing what you love and you know it'll be great i'm really i'm bad at speaking you're doing great um lo que acaba de decir es que quiere decirle a todas las chicas que si les gusta el fútbol que deben seguir jugando y que no tengan miedo que sigan siendo como son y que no dejen que nadie les pare o les diga que no pueden una frase que te caracterice claudia alguna frase que sea solamente de claudia cagnina una frase i guess like it's really simple i guess just like follow your dreams you know don't let anyone take away your dream sí como que siga que siga siga sus sueños prácticamente ok que buen resumen ok a ver kato si quieres en español en español en inglés sí yo quiero decir a las chicas que están mirando esto que tú nunca vas a saber dónde te puedes llegar sin sin empezar sin probar hay mucha gente tiene muchos talentos y tienes que como se dice descubrirlos descubrirlos y a veces si tú no haces cosas bien como tú sientes que no soy jugadora buena o yo no sé cómo hacer una cosa tienes que preguntar a gente para que te ayuda para que te dar consejos y te vas a ver cómo te vas a mejorar mucho que nunca rindes y sigues luchando por tus sueños y cuando yo le hice la entrevista bueno con ese vídeo de cadarina su mensaje impactó o sea fue bueno me costó traducirlo por supuesto que la demora pero este lo logré y en youtube sale la ponga catarina comienzaña y sale la entrevista que le hicimos a ella y su frase también que fue muy 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 importante que muchas gracias catarina de verdad sé que siempre estás siempre estás ahí ayudándonos por el pueblo femenino muchas gracias por permitir a también quiero decir que a una cosa diferente desde las mujeres que juegan profesional y los varones es que nosotros somos más accesibles si hay un chico hacia una persona que me mande mensaje muchas veces yo puedo responder si tú pasas un mensaje a cristiano él nunca te va a responder me siento pues si hay mujeres que quieres saber más de fútbol o quiere hablar conmigo puede pasar el mensaje por instagram y bien estoy para pocos consejos y suponemos que en una peruana esté en colegio y ya está por acabar y juega muy bien cree que se pueden contratar contigo para que se pueda una beca en eeuu o qué es lo que necesita tiene lo que necesitaría una cosa que escuelas que quieren ver a las chicas jugando antes de terminar la escuela tienes que hablar con las escuelas que tú donde tú quieres ir porque tú puedes decir o mira tengo una partido aquí te paso el link porque ellos te pueden ver jugando en vivo también si pueden grabar a los partidos preguntan al entrenador a la escuela que te compran un una cámara para todo el equipo y pueden mandar esos vídeos a colegios universidades porque las chicas pueden tener otra oportunidad mira tengo una amiga mía que yo jugaba algo como dice cuando era más chiquita y ella solo mandé un cd un vídeo a hawaii y la escuela se llevó a hawaii como puro vacaciones fútbol y sí eso es que los entrenadores de universidades quieren ver en una manera a otro y si la hora ya tiene su vídeo se comunicaría contigo para que le mande al a la universidad de allá y si a ellos les parece interesante los analistas de ellos se contacta con ella se podía si ahora aparte eso también tiene buenas notas si tienes que tener buenas notas no te vas a te vas a sufrir aquí que voy a comentarle por ahí igual catarina de verdad siempre siempre bueno hablar contigo bueno eres ya de la casa cada escape descubre y muchas gracias de verdad gracias a ver macla cuéntanos bueno ese yo quiero decirle a todas las niñas chicas que juegan fútbol que en realidad hagan lo que aman no en general a cualquier persona este siempre les digo eso o sea que siempre que hagan lo que les gusta lo que les apasiona lo que aman siempre lo van a hacer bien van a ver muchísimas personas muchísimas muchísimas cosas que quizá digan no no lo sigues haciendo por tal 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 motivo pero no dale ustedes hagan lo que lo que les guste y todo todo va a llegar no como también dijeron aquí las chicas este nunca se rinda la disciplina es súper importante sean perseverantes y arriesguen no si no arriesgan van a perder muchísimas oportunidades y qué es lo peor que puede pasar no no hay nada no hay nada malo que pueda pasar las equivocaciones son para ir mejorando así que con todo y tu frase mi frase yo creo que es la disciplina sólo diría eso mucha disciplina ok y bueno gracias macla de verdad muchas gracias este por siempre estar ahí también por mantener el contacto ya nos conocemos hace tiempo no la historia de macla que la conocí es que habíamos quedado en un sitio y cuando me voy con la sorpresa está andrelando atrás de mi casa bueno en lima así que fue muy muy chistoso porque ya ya no quedamos en otro sitio sino que ya hay ahí fue y la verdad la rete y aceptó que la rete y me ganó mejor humillado así que no la reten y como una vez ella me dijo y yo también le confirmé que ya va a ser campeona mundial en cualquier momento va a ser campeona mundial así que tienes todo el talento para para hacerlo y bueno espero que algún día con si la conoce alice freestyle la francesa es sí o sea así la saco por redes sociales y sé quién es ok sería muy chévere que después una competencia entre alice y tú ya luego coordinaré con ella porque también está hablando con alice para que hacer que está ahí claro macla perfecto gracias gracias maclita y nuestra traductora estrella la que nos hizo la de un poco más fácil ariana él la verdad muchas muchas gracias y que primero dale vamos bueno probablemente mi frase sería como nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo que tú amas yo empecé jugando los fines de semana con dos chicos iba con mi padre con mi hermano y la gente miraba raro y me decía pero tú eres una chica porque estás aquí no puedes jugar y al comienzo pues me fastidiaba sabes y luego cuando jugaba y podía demostrar qué es lo que amo me daba igual de lo que la gente me decía a todas las chicas que están viendo esto yo diría nunca nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo a veces las cosas son difíciles pero uno tiene que seguir adelante pararse y saber que uno sabe lo que puede hacer y el potencial que uno tiene y no tiene que seguir trabajando y seguir trabajando hasta llegar a tus sueños porque están ahí y nada es imposible pero claro que tienes que seguir trabajando y tener mucha dedicación y poner todo el tiempo porque al final del día el esfuerzo va a valer la pena y igual que cata yo quiero decir igual a mí me encanta ayudar a la gente tengo una niña que conocí en el perú que quiere venir aquí a eeuu también a jugar y ya pues le estoy esperando a ayudar para que tengas la oportunidad y como dijo yo estoy muy dispuesta a responder a la gente que me manda mensajes o dientes por instagram entonces que sepan que si alguien necesita ayuda en cualquier cosa que estoy muy dispuesta a ayudar y muchas gracias por darme esta oportunidad y espero pues seguir en contacto también digo para todas las personas en esta semana salen las mejores jugadas de arena muñoz la 8 a esta va a salir y para que más o menos la conozca acá en el perú su jugada porque aportaría un montón para la selección pero no tiene un tiro muy con mucha potencia y ella ve todo arco así que es la primera creo que la primera en perú se arena sí porque igual vamos y más sobre todo sobre tu vida ya haremos un poco así como la historia catarina de chiquita y todo eso así que muchas gracias chicas bueno este tema se fue para la foto pero igual no hay ningún problema igual y aquí subo una foto que las las 5 bueno las 4 están riéndose así que muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad igual suscríbense y darle al vídeo y nos vemos cuando vengan al perú para comernos un buen ceviche si o se queda y para ganarle a macla así que tienen tiempo para ganarle a macla para que entren le ganamos perdemos ya no pero si ganamos que más que nos invita a ir de dicha soy y si no tenemos tiempo tenemos tiempo claro tenemos tiempo tenemos día 10 cuantas bocas hay por este caso vale chau chicas nos vemos gracias gracias muchas gracias 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 Adiós.